Muy buenos días chicas, que tal estáis? Pues nada, hoy es domingo y son las 12 de la mañana y ya nos hemos ido a comprar al día nada, dos cosas y me he quedado alucinada porque, o sea, no he comprado nada y me ha gastado 20 euros y ha sido como si no he comprado nada un kilo de carne picada o sea, de bandejas que hay en el día una bandeja de filetes de pollo una bolsa de manzanas, el pan tres litros de leche uno bateo de pollo para colegio y una caja de sal de oreo para el colegio que se lleven o sea, no he comprado nada 20 euros o sea, alucinando porque digo, vamos, si no se me levanta vamos a levantar la ruta mañana hoy bueno, Martín y yo Alejandro y Lucía así también ya estaban levantadas como, pero qué narices hacéis ayer sí que la verdad es que Martín se levantó a las a las 8 a las 8 de la mañana se levantó que cuando hace un sábado a las 8 de la mañana pues sí pero hoy se ha levantado a las 10 y yo con él, por supuesto y nada, nos hemos levantado hemos llorado y dicho a los niños vámonos a comprar porque luego está el tiempo que va a llover hoy va a llover todo el día digo, antes de que nos llueva nos vamos a comprar y lo que hemos hecho hemos llorado, nos hemos vestido nos hemos ido a comprar y yo ya me he cambiado me he puesto nada a ver si lo veis la camisola esta me he puesto porque he venido con la ropa empapada y que nada que hemos ido al día porque ya hemos sabido a su peco pero me pido un poquito más retirado digo, para comprar dos cosas digo, aquí va a entrar al día y nada, voy a ver si recojo que ya he hablado con Dani ya hoy por fin porque así es que está Dani una semana así una semana no pero esa semana en vez de empezar de lunes al domingo empezó el domingo o sea, de domingo a domingo y ya hoy dice por fin ya voy a limpiar que estoy agotado es que fíjalo se levanta a las 4 menos 10 de la mañana ya se pone despertador porque a las 5 menos 10 o así tiene 6 de casa pues hasta que suene despertador lo apaga suena como 3 veces y así a las 4 y 4 así ya se levanta él se prepara y tal y se va y y se llama acostado o sea, ya iba acostándole del jueves porque luego encima Martín duerme con nosotros todavía porque es que no hay manera al jodido niño de que duerma en en su situación es que no no hay manera de todos modos tampoco al día de hoy tiene cama Martín o sea pero ya lo veréis que la semana que viene ya va a tener creo creo espero que va a tener ya cama bueno ya lo veréis entonces ¿qué pasa? se da la vuelta se abraza Martín que está calentito que no somos fretotes y pues se queda dormido el hombre y nada también a mí algunas diréis jolines pues casi con 5 años Martín sigue durmiendo con vosotros pues sí ¿y qué pasa? no pasa nada yo duermo muy a gusto con mi niño dormimos muy bien con nuestro niño hay el medio es que no sé yo aunque tenga su cama bueno ahora no la tiene pero cuando tenga su cama ¿qué quieres que os diga? si el niño dice mamá quedó dormido con vosotros el niño va a dormir con nosotros o sea muchas veces las semanas que estaban trabajando abro el ojo y digo uy Dani que no he ido a trabajar yo que sé y luego es o Alejandro o Lucía y yo tan a gusto cuando era Martín más chiquitito y Alex y Lucía eran más chiquititos a lo mejor las siestas me metía a mis tres niños conmigo en la cama y era y además que cojo y hago así con el brazo y abrazo a los que es como que no sé yo ¿qué quieres que os diga? a mí mis hijos no me molestan que duerman conmigo ni nada o sea yo soy feliz de la vida yo mi niño yo estoy tan feliz así que nada voy a ver porque no o sea no he hecho ni la cama nada voy a recoger y a veces para comer hoy algo ni gas en salsa quería coger también el pan y tal bueno hoy día de domingo ayer también me di paliza ayer arreglé el no tenía las medicinas hizo la limpieza de medicinas impresionante había cosas que decían y esto para qué lo quiero ya dos jarabes abiertos que decía para qué lo quiero tengo que comprar un jarabe porque siempre me gusta tener ahí un jarabe pues para tos tenía el frutos y tenía no sé que tenía otro jarabe pero lo he tirado a ver no voy a comprarlo de ya porque tampoco para qué me va a gastar un dinero para no usarlo pero como vea yo un poco así que están contos y tal lo compro y lo tengo ahí por si acaso pero nada lo que tengo que mirar Martín va a hacer el curso con moquetes y de esa caja de las defensas de que venden en Mercadona le compré y se la estoy dando y la verdad es que el niño ya no tiene moco ni tiene nada lo que tengo que mirar es tipo así también para defensa unas vitaminas para este tiempo para Alejandro y Lucía ya ve si hay algo que me valga para los tres para no tener que comprar tres cajas de lo que sea de uno que valga para los tres no lo sé más que ya lo veré y voy a ver si recojo aunque no tengo ganas de nada de nada pero hay que hacerlo hay de mi limpieza o de las medicinas el modo donde tengo todos los costos de limpieza y el cajón de donde tengo los cubiertos quité todos los cubiertos quité las bandejas los fríes que bien los limpie que lo puse y tal porque eran los tres que más bueno me queda todavía uno que donde tengo el aceite el colacao el café el azúcar yo creo que ese me lo voy a limpiar hoy y tengo que pranchar yo en mi casa los domingos todos los domingos prancho para toda la semana que no me enrollo más y me pongan lío porque es que si no ya son las doce y pico y no me da tiempo de nada pues nada ya he terminado de recoger la casa ya estoy aquí haciendo vamos voy a ir haciendo aquí las albóndigas que yo que ya lo voy a apagar voy a sacar los pratitos y que escandalera y vamos a comer y voy a descansar un rato porque o sea el fin de pasado no descansé nada sacando la ropa de invierno ya que si a limpiar que si a pranchar el domingo y este fin de semana ayer igual me lié a quitar una cosa de la zona de Lucía bueno también a liarme y a limpiar y tal lo del tema de los las peores zonas que tenía de la cocina que no tengo limpio hoy me he limpiado el que me faltaba pero bueno ya la cocina la tengo vamos la tengo ya limpia y y estoy entre que me ha bajado las reglas entre que me pica este ojo ay Dios mío entre el tiempo así que a mí los cambios de temporada me sientan fatal estoy así y se he hecho de andillo no es como mareada digo pero como que el cuerpo ya me dice para descansa chica un rato que es que no puede ser todo el día bum 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 pero este día tengo que pranchar Martín esta mañana le he duchado porque se ha puesto perdido tan pintado y tal se ha puesto perdido le he duchado ya Martín le tengo duchadito para ir a parcole y luego y luego le he duchado Lucía Alejandro me he duchado yo también pero por la tarde y nada ahora vamos a comer y a ver que voy a apagar el fuego vamos a a comer y nada y a ver que película vemos a ver que hacemos yo creo que voy a cerrar la ventana en el comedor porque hace hace frío hace frío ya y nada que estaba yo hablando con Dani porque vi en en el Ikea un escritorio de dos metros que lo voy a coger que coger ya los niños para su situación pero he dicho a Dani y digo voy a mirar en el Merlin porque hay o sea hay tabla de dos metros digo luego en cada extremo los ponemos de soporte de eso que son como de dos cubos que también aparte de Ikea lo venden en el Merlin dice anda pues sí pues es buena idea yo me bostezos o sea que estoy agotada y en vez de salir por 172 euros nos va a salir por 58 euros o sea yo creo que la diferencia está bastante bien y en medio de la tabla tengo yo una cajonera de Alex digo la ponemos en medio a la misma altura digo y apañado digo tiene cada uno su espacio pero entero así que pero bueno eso ya lo vamos a coger porque este mes vamos a coger una cosa que ya lo veréis y el mes que viene en noviembre cogeremos eso me doy los ovarios así que nada chicas que no me enrollo más que voy a a darles la comidita que coman y a ver si descansan que estaban haciendo dibujos de Halloween ya yo voy a hacer dibujos y ponemos la casa con dibujos vuestros de Halloween no sé si lo dan han hecho dos calabazas dos calabazas le han tirado ahí la vida eterna pero bueno aquí estamos yo tapada con la manta con un cojín ahí mirad ahí Lucía madre mía estamos ya quietos he echado todas las ventanas y estoy aquí que ahora van a echar lo del ay en fuertes de aficiones está lo de los vecinos y luego lo del pueblo algo así que me gusta también la serie esta solo lo echan los fines de semana y Lucía ya y estos mira y estos niños o sea no se cansan no y estoy aquí tira porque yo que ella al cuerpo me dice che para el carro descansa y y ya 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 vale porque no paro así que nada voy a ver dicho a Dani que si esta tarde no tengo ganas de pranchar que ya mañana prancharé no tengo ganas de coger la cocina ya mañana la recogeré porque es como a veces que te dice el cuerpo vale ya o sea para ya pues eso así que nada este aquí yo con mi Alex y tarde no vamos a hacer nada por eso muchas veces no os lavo nada porque tampoco encima lloviendo con frío y tal tampoco vamos a hacer nada mañana sí que es verdad que quiero dejarlos en el colegio y y quiero porque Alejandro va a empezar a hacer fútbol sala porque en enero empieza lo del tema de logopeda que ya yo que mañana voy a grabar el vídeo ese del tema de logopeda y tal para que os quede un poco más claro y tengo que ver Alejandro una deportiva de fútbol sala perdonadme chicas pero después de comer quien no se está aquí con la morriña y vos que a gusto bueno y quiero ver una deportiva de fútbol sala mañana por la mañana y luego ya pues ir por la tarde con él a pues a que se las pruebe y tal mirad porque ya Alejandro tiene que ser eh se usa un 42 de pie ¿no? ¿ales? 42 de pie y es un 41 y es un 42 y con 3 años que va a hacer el mes que viene y claro o sea tiene que probar y tal no tiene el pie gordo él pero o sea tiene que probar lógicamente así que nada chicas yo que ya mañana os enseñaré os grabaré un poquito más más cosas el martes os grabaré la compra que queremos ir al líder pues a para cuatro cosas que nos gustan el líder como por ejemplo las coca-cola las freeway y a lo mejor algo así que vea yo que digan pues mira que me interese pero vamos normalmente la compra así de más productos la hacemos en el supeco y cosas puntuales en el líder cosas puntuales en el mercadona así que nada hoy es un poco de relax ¿a que sí gordo? ¿gordi? ¿a que sí? sí vamos a ver pues nada aquí me dispongo yo ya que don Daniel pues no lo hace llevo desde que hice el pedido al Ikea que compré lo de meditación o cosas del Ikea compré una lámpara para lucir para su situación para cambiársela Daniel supone la vida que hay una lámpara yo tampoco pero claro yo sola no me voy a poner yo aquí a trastear eso sí me da respeto hasta que llame a mi padre y le diga papá vente a cambiar a tu nieto la lámpara y ahora estoy porque tengo aquí la tela en mi habitación y el cable de antena funcionaba no sé dónde dejaros y de repente aquí me corto la cabeza y de repente ha dejado de funcionar entonces yo voy a abrir esto que a lo mejor el cable o algo se ha salido de algún lado y pues por eso no hace contacto o yo que sé chicas ¿qué te pasa mi calazón? tengo mi mierda en la lucha voy espérate voy un momento Martín que estoy haciendo aquí una cosa la mamá hola y hola chicas y estoy con el tete ¿verdad? y porque ya tengo sueño y ya Martín a estas horas son las 8 de la tarde ya y ya Martín a estas horas pues tiene sueño y tiene de todo y esto como lo quito yo esto es así pero esto hay que meterlo ¿eso no se quita o qué? yo que pongo estos tornillos o como va esto yo que sé la inventora pero claro que también el cable grande no se puede romper así como así esto digo yo no te caigas no te caigas ¿dónde está? ay madre que no encuentro el aquí ay que no encontraba más que pequeño el el este el tornillo a ver espera que te espera mi amor que te a ver ya gracias a las chicas un gatito de un gatito de que me cajo le he pasado el rey ¿verdad? de sus gatitas y su colito su colito y sus patitas vamos a ver como si va esto de su nariz vamos a ver si va esto mi corazón de mamá la consola ay vamos a ver que aquí hay que hay que aprender de todo de este gatito hay que agregarlo porque no tengo fila espera porque déjame mi amor encima tampoco tengo mando de la tele porque se me perdió hace ya años luz a ver como nos ponemos me pone sin señal pero que es que esto habrá que configurarlo algo amor a ver déjame baby ya te pide un momento vamos a ver menú configurar os dejo que mirad vamos a ver si consigo yo poner la tele vamos a ver ole chicas ole lo conseguí ole 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 a ver que ahora no ahora no no cambia canal pero vamos que lo he conseguido lo que os digo que las mujeres podemos hacer de todo así que ya por lo menos puedo tomarme en la cama y ver por la noche una peli o alguna serie o lo que sea o creo que me tengo que cantar para pagarlo pero bueno compraré un mando ole pues nada chicas yo ahora me pongo aquí que he arreglado la tele he arreglado la tele por fin hace un día a mi esos días me encantan hace un airecito y yo aquí guardo la ropa para pranchar y se me llena lo que es en la semana se me llena entonces como os he dicho antes yo son de prancho los domingos a no ser que se me acumula mucha ropa y a lo mejor me da semana tengo que pranchar algo pero raramente así que voy a sacar todo esto y voy a pranchar hasta que la cena esté hecha que la cena va a estar hecha en 0, porque he echado patatas fritas congeladas en el horno y unos filetes de pollo y alineados con sal ajito y abas convenzales y un chico de vino blanco todo solo tiene en el horno y se va a tardar 0, pero bueno mientras que se hace la cena mientras que viene danito de trabajar que ya mañana por fin libro otra de la semana voy a pranchar hasta que me dé tiempo y ahí está Alejandro hola Alex 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 y la puerta abierta del armario y nada aquí he puesto a poner las deportivas de Lucia porque se las iba a meter a lavadora pero nada he cogido los cordones se los he limpiado con un poquito de jabón le he pasado unas toallitas y se han quedado super apañadas las deportivas también porque digo se las pongo a lavar se las haga después a lo mejor a lavar el viernes no hoy pero bueno que se han quedado bastante apañadas tampoco y como son blancas pues me gusta siempre darle un limpiado y tal bueno que vamos a ver si prancho un rato aquí yo tan a gustico y con las fresquitas a que hace voy a ver un poco más la ventana fíjate que ahora con la prancha voy a tener calor venga es que veo aquí lo de los vecinos tan a gusto hoy vamos de relax estas cosas a mi me gustan porque yo fongo por la tarde me pongo a pranchar y hasta los muchachos viendo ahí sus cosas en la televisión y en vez de estar ahí viendo las cosas de estos muchachos pues me pongo aquí a ver mis cosas tranquilamente ni me molestan ellos a mi ni los molesto a ellos y hace un día ay que día más rico bueno voy a pranchar pues nada chicas vamos a cenar nosotras o nosotras nosotros que hijo ahora ahí está Lucía Alex hola chicos y vamos a a cenar porque estamos esperando a Dani y todavía no llega o sea ha llegado aquí hace media hora está poniendo el autobús y digo vas a tardar más en circular de aquí que es lo que es el trayecto así que son las 9 y cuarto vamos a ir cenando nosotros que es el artín que a la cama que mañana hay cole y hay instituto así que nada chicas un besito muy fuerte para todas y que espero que empecéis una buena semana y nada y que disfrutemos tortilla cualquier cosa hay que disfrutar así que que sea rápido la semana que se pase rápido o muy lenta bueno eso también depende de cada uno así que nada que paséis muy buen fin de semana que es lo importante y nos vemos en el próximo vídeo